¡Suscríbete al canal! Hacia un lado, levantamos y hacemos ahí por arriba. Sujetamos el cable con mucho cuidadito. Y ahora para sacarlo hay que inclinarlo un poquito y meterlo por el agujero. Para sacar esta plaquita, vamos a aflojar ahora los tres tornillos de la parte superior. Vamos a hacer flex, movemos un poquito el motor. Tenemos esta sacada, metemos la misma con la misma la otra. Recordaros el flex, lo colocamos. Despacito. Ahí ya lo hemos insertado. ¿De acuerdo? Vamos a buscar ahora las tres posiciones de los tornillos del motor. Lo sujetamos ya para que no se nos mueva. Siempre hacerlo con calma, sin prisas. La placa. Metemos esto por aquí. Vamos a colocar primero este flex. Colocamos el cable de vídeo en su sitio y bien con mucho cuidado. Esto ya está puesto. Cogemos el flex que habíamos quitado antes. Ponemos el segundo, ¿de acuerdo? Una vez puesto el segundo tornillo, ya tendríamos esto puesto. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el flex. Hacemos un clip. Metemos de adelante hacia atrás. Bajamos. Ponemos un tornillo en el centro. Con mucho cuidado que no se caiga hacia dentro de la cámara. Y ahora colocamos las de adelante. Y ponemos la tapa superior. ¿De acuerdo? Comprobamos que está correctamente. Damos la vuelta. Encendemos. Esperamos que la cámara se estabilice. Seguramente habrá falta calibrarla. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. La cámara funciona. Y bueno. Hay que calibrarla. Y listo.